Y vamos con más informaciones, los pescadores artesanales de Huanchaco pasearon a San Pedro en la tradicional tacho en la cual pidieron a su patrón que derrame sus bendiciones y los ayude en la pesca. En la actualidad no tienen herramientas para su faena. De esta manera el santo patrono de todos los pescadores a nivel nacional, el apóstol San Pedro, ingresó al mar del Mar Diario de Huanchaco. Como cada 29 de junio, según el calendario litúrgico, se festeja el Día de San Pedro y San Pablo. Y ante ello este turístico distrito colocó a la Santa Imange encima del famoso patacho para ser venerado. En esta importante festividad el presidente de los pescadores artesanales mencionó que existe 60 personas trabajando en la pesca. Sin embargo, necesitan el apoyo de la empresa privada para reactivar este rubro y con ello comprar herramientas para sus faenas diarias. Claro, si tú te das cuenta nosotros vivimos del turismo, ¿no? Entonces nosotros buscamos apoyos a las empresas que se dedican a eso, tanto hoteles como restaurantes. Y otros empresarios por ella y colaboradores. El principal pedido para el apóstol San Pedro frente a esta celebración. El apoyo de las empresas, de los empresarios, de los negocios, que se sientan comprometidos con la localidad, con nosotros los pescadores. No solamente el extranjero, el turista local viene a comer un ceviche o a hospedarse, ¿no? Viene a ver esto, los caballitos, ¿no? Eso es. Nosotros queremos, la autoridad local lamentablemente no nos ha apoyado este año, no hemos sentido desvalido en ese sentido. Asimismo, cientos de fieles se acompañaron en el recorrido mal adentro y que según la comuna distrital mencionó que para este día, más de 5.000 turistas estaba previsto que lleguen a este lugar. Y bueno, hemos venido acá a hacer un recorrido para que mi hijita también conozca la tradición acá, ¿no? Para la primera vez, ¿cuál es tu nombre, pequeña? Gabriela. Gabriela, ¿cuántos años tienes? Ocho. Ocho años, ¿qué te ha parecido el recorrido? Bien, me ha gustado. ¿Te ha gustado mucho? ¿Volverías a volver a apreciar este recorrido? Sí. De Ica. De Ica, caramba. ¿Cuándo has llegado a Trujillo? El 15. El 15. Bueno, pasando quizás más de una semana. Sí, viene por el Día del Padre para mi hijo. Caramba. ¿Y qué tal? ¿Qué tal le parece esta acogida? Muy hermoso, primera vez. ¿Primera vez? Primera vez, sí. Muy hermoso, muy lindo. Muy hermoso. Ahora, Pat, se ha quedado impactada, me supongo. Sí. Sí, sí, sí. La acogida, más que todo, de este pueblo, ¿no? El distrito de... Ah, muy hermoso, sí, sí. Hermoso, muy lindo, sí. Muy lindo. Como se sabe, San Pedro es el discípulo de Jesús de Nazaret y primer papa de la Iglesia Católica antes de ser seguidor de Cristo fue pescador. Esta actividad marcó su vida, pues luego Jesús le encargó ser pescador de hombres y después la roca de la Iglesia. Por ello, este santo se le considera el patrono de los pescadores. Y el último miércoles, la volcadura de una unidad móvil dejó a cuatro...